Los estándares de belleza han sido a través de la historia una meta que ha tenido todos Los grupos humanos, si en algo coinciden todas las civilizaciones y todas las culturas Es en que han perseguido un estándar de belleza La belleza no es tan efímera o tan vana como normalmente pensamos La belleza va asociada con la salud Las características que uno ve en una persona que uno considera bella, atractiva Generalmente se asocian con salud y con fertilidad De hecho en la mujer los cambios que hay asociados con el estímulo hormonal Que producen que la mujer sea fértil, que sea capaz de tener bebés y que sea capaz de producir leche Generalmente se asocian con la belleza Ese estímulo hormonal hace que crezcan las glándulas mamarias Que se ensanche la cadera, que se acumule grasa en los sitios donde el cuerpo va a tomar después los elementos para poder producir leche Y se engrosan los tejidos y todos esos cambios biológicamente están asociados con la fertilidad Y culturalmente nosotros lo vemos como un aspecto de belleza